Luzas se mancan y se rompen, la pelota de Marcos de Hugo Román. Luz a los Andes, de tiro libre, la pelota de Marcos de Hugo Román. ¡Hugo! ¡Hola Hugo Román de los Andes! ¡Hugo Román de los Andes! Quiero decir, quiero decir que Martínez estuvo muy baja, así que ¡pum! Ahí entro como loco. Me gusta Hugo, me gusta. ¡Va a levantar el programa! Bueno, no gritées tampoco así. Estoy dejando todo. ¿Estás dejando todo en la cancha Hugo? Todo en la cancha, todo en la cancha. Como no lo están dejando los jugadores de las selecciones, tanto la argentina como la chilena, yo dejo todo, no me guardo nada. Es más, muchas veces me quedo tirado en el piso cuando salgo de acá del estudio. Agotado, te tienen que llevar y te internan. Me tienen que llevar, me tienen que hacer... Ahí por suerte Gabo Levin me hace unos masajitos. Ah, mirá que lindo. Sí, es un dulce. Hay un buen vínculo. Sí, algunas veces trato de que no me toque, pero él igual es confianzudo. Es toquetón Gabo. Es toquetón, es toquetón. Es toquetón. Te agarra Jailó, me comandaste y dice... Sí. A mí no me gusta, pero de vez en cuando me relajo. El saludo masajeador. Claro, me relajo y me dejo estar. Y cuando uno se entrega y se relaja, goza. Goza, es verdad. Todo sale mejor. Todo sale mejor. Buenas tardes, mis queridos amigos. Mesamis. Ajá. My friends. Miei Amichi. ¿Qué está... ¿Qué está...? Dice cualquier cosa. Estamos en... No, no. Miei Amichi. Miei Amichi. Polígrafo. Mesamé. Sí. Estamos en PMO. Ball of Marble. Ball of Marble. Muy bien. Muy bien. Espacio transnacional donde el deporte es el idioma que todos hablamos. No vamos a decir que no estamos cansados, como lo vengo diciendo, ya que son muchas las ideas que andan flotando por ahí. Es verdad, le pusimos el cuerpo, el ama y algunos pesos a este PM y no tuvimos grandes ganancias, pero nada. Y cuando digo nada es nada, nos va a frenar a este Focus Group que hoy se ha transformado en guerrilla informativa. Estás sindicalista, Hugo. Hugo Román y equipo de sports, Focus Group, PDM 2017, arroba gmail.com. Hoy me lo anoté, es larguísimo. Es muy largo. Sí, es largo, pero bueno. Pero vos dijiste que iba a ser más corto, por eso hicieron uno nuevo. Pero lo puedo decir de nuevo porque... Hugo Román y equipo de sports, Focus Group, PDM2017, arroba gmail.com. Bien. Traté de hacerlo con las siglas, pero se entiende menos. Es H-R-I-Y-E... No, es imposible. No, no, no. Todas las siglas. S-F-G-P-D-M-2017. PDM2017, arroba gmail. No, ahí estaba gozado. Es cine del 2017. No. No, no, porque quién sabe si seguimos el año que viene. Esto es para apoyarnos en esta causa o para darnos algún tema como para investigar. Porque aunque no te guste Lucía, aunque te ponga mal Gabriel, aunque Pablo y Gabo no quieran, hoy es miércoles. Y el miércoles, ¿qué hacemos? Como ahorita. Los expedientes secretos. Los expedientes secretos, Hugo. Así es. La gente lo pide. Es la gente viejita en la calle. Ey, ¿qué día hoy? Le digo a Marte. Ojalá sea miércoles. Sí, porque es uno de los mejores segmentos de Falso Vivo. Lo mejor es el México de la radio. Bueno, de toda la radio de la universidad. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hablar de los lenguas extranjeras, Juan Manuel? De Acuarone. Es de Acuarone. Coco López. Coco López no es un segmento. Coco López no es un segmento, es un programa. Sí. Bueno, ¿qué hay un segmento Coco López? Sí. ¿El doctor Lucho? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Sí, sí, la punta madre. Los expedientes secretos, Hugo, los únicos cinco minutos en todo el tiempo que se les regala a los periodistas donde decimos, decimos, ponernos bajo la lupa y capaz que nos quemamos como hormigas porque nos ponemos cómodos. Incómodos. Incómodos, sí, incómodos. ¿Cómo qué? ¿Qué te crees que sos, Eduardo Feinman? ¡Colgate de estas, lotoviada! Los expedientes secretos, Hugo. Sí. Sí. Estoy cansado. Seguro son el único lugar donde nos ponemos incómodos, como que tu mujer te diga el nombre de su ex en la cama. ¡Ay, no! ¡Qué terrible! ¿En el acto? ¿En el acto? No, terrible. O que sepa términos sexuales como gumbang o bukaque. No, fuerte, si sabe todo. ¿Te imaginas? ¿Por qué? No, bueno. Es fuerte. Es incómodo. Porque vivimos en una sociedad patriarcal. Es cierto. Es verdad, es verdad, es verdad. Si te saca un glosario así y dice, mira, bukaque es esto y te explica. No, pero tu hijo o hija, edad de primaria, si sabe esos términos, ya, más. No, no. Ahí te da incómodo. No, pero si ya tienen 15 años, te dicen, no, porque vamos a hacer un bukaque con la... No, fuerte. No, no. Fuerte, muy fuerte esta parte, Hugo. Incómodo como sentarte arriba de un cactus o confundir a tu suegra con un amigo y tocarle el culo. No, no, no da. ¡Eh, qué sé, Carlos! ¡Ping! ¡Uh! Perdón. A menos que a tu suegra le guste. Bueno, déjalo ahí. Incómodo, señoras y señores, incómodo. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que atañe a todos, a todes y a todis, que siendo las cinco me vendría bien uno con medialunas. Una galletita. Sí, unas galletitas. Exactamente, unas medialunas, pero no estamos para eso. ¡No! No me hagan cambiar de tema. No, no, no. Seguí acá, por favor. Hoy vamos a hablar de algo que es moneda corriente en este país, ubicado en el culo del mundo, que es la venta de humo. ¿Qué te pasa de los Andes? Grisita, un petizo con barba candado que tiene restos de vino en la pera. ¡Te volviste loco, Hugo! Escribió en un cartel la piba aquella que cree que la escuchan, pero en realidad a nadie le interesa lo que dice. Porque es petiza y está bonita. No, no me volví loco, nunca menos, dijo Cristina, y perdió las elecciones. No estoy loco. Solo desesperado, dijo Mario Sánchez, aquel cómico que quedó en el olvido que decía, las flores, los pajaritos. ¿Se acuerda? No, porque quedó en el olvido, justamente. Exactamente, exactamente, como tantos otros postergados. Ayer recibimos algunas quejas en el mail por nuestro sponsor, por sobre todo por el tema de la parrillada Malera Pichot. Ajá. Aquella parrillada que dice que es muy cara y tiene poco contenido. No jodan gente, no sean machistas, Malena no será la única vendehumo en este país, y a las pruebas me remito. Cualquier estrella de venida de periodista serio, cualquier panelista, la esposa de la torre, la torre, todas las peleas que se suceden en los programas de espectáculos, humanistas de la talla de Mayraio Yudica, Brian Sarmiento, todo el equipo de Verano y San Martín de San Juan, vivimos en un país de gente que vende humo. Sí, me gustó, ¿eh? Muchos. Muchas verdades, muchas verdades. Sí, sí. ¿A qué vengo si no es a decir verdades? Y si no, ¿por qué no nos detenemos en la polémica de esta jornada que es dónde se va a jugar el partido de la selección? Se va a jugar, ya se sabe que se va a jugar en la bombonera. Ajá. Se va a cambiar de estado, pero no hay venta de humo más grande que echarle la culpa al estadio en vez de la pobrísima actuación del equipo de San Paoli. Totalmente. ¿Qué puede cambiar cambiando el estadio? Claro, ¿sabes qué? Es como que Berlock diga que nunca ganó Wimbledon porque se juega en Inglaterra. Claro, Charlie quiere que se juegue en África porque no hay ningún gran ejemplo en África. No, si hubiese jugado en Arequitos, dice, te lo gano de punta a punta. No, se juega en Inglaterra. Y si no te gusta, ¡andate a la punta en Mac, te parió! Claro, claro, claro. Bueno. O decir que perdimos la final del Mundial de Brasil porque se jugó en ese país, porque si se hubiera jugado en Rusia la ganábamos, o que los Pumas pierden contra los Ablock porque no se juega. No, bueno, en realidad los Pumas no importan porque jueguen donde jueguen siempre pierden. Se van a perder, claro. Exactamente. Se entiende. Así, de esta forma, echando culpas a troche y moche, es como los argentinos zafan de todo. Que la cama es incómoda, que los ruidos no me molestan, que el televisor me desconcentra, que no sabía que era un hombre para nada. Claro, sí, es verdad. Hay que empezar a hacerse cargo y dejar de vender humo, porque el humo puede cegar, pero en un momento el viento de la verdad lo disipa. Y quedan los verdaderos argumentos como que Mariana Pichot es una concheta que le pegó al rebelde. O que el ex de Boca, Andrés Chávez, sabía que no era una chica. Ah, mirá. Y que eso no era una manguera. Claro, se confundió. Todos nos podemos confundir. Totalmente, totalmente. ¿Y qué hacemos? Una vez que estamos ahí, ¿qué hacemos? No, mirá, me voy. Está bueno. Ahí ya estás en el baile. Ahora andás por ahí. Dejá el teléfono en la mesita de luz, sacarle la batería y... Listo, ya está. Olvidate, tratá de pasar el momento. Y vas a la bombonera y también jugá, ganá. Como cuando me pasa, cuando salgo y acá Gabo me empieza a masajar. Relajate. Hay que relajarse, dejarse llevar. Dejarse llevar. ¿Qué? No se comió un pebete. Bueno, detrás de todos ellos, los verdaderos paladinis de la justicia, como el picado fino. Hola, Mortadela. Tengo hambre, quiero decirlo. Busquemos referentes en serio. Hagámonos cargo de nuestras fallas y dejemos la venta de humo para los carritos de choripán. Que no serán bromatológicamente aptos, pero nadie puede negar que están buenísimos. Con esto quiero decir que me voy. ¡Chau, chicos! ¿Qué pasa? ¡Chau! ¿Cómo se termina así? ¿Pero por qué? ¡Chau! ¿Qué es infantil esto? ¡Sí! ¡No es infantil! ¡Nos vamos hasta el miércoles que viene! ¡No es infantil! ¡PM fueron! ¡El Fusco Gruchau! ¿Pero qué haces? ¡Vuelvo para el próximo miércoles, el viernes! ¡Chau! ¡Nos vemos en el viaje! ¡Chau! ¡Nos vamos a ganar!